Se dice que soy chueca Que camino a lo malevo Que soy fiera y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro o con Juan Hablando de mí los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen muchas cosas Mas si el bulto no interesa Que pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé Que muchos Que desprecian comprar Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si lo miro Y se queda así suspiro Resoplando como Ford Si fea soy Pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más La fealdad que Dios nos dio Mucha mujer Nos la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Y ocultan De mí Que ocultan Estelita Mirale los ojos A la mecha Atente ahí Ocultan Que tenemos Unos ojos soñadores Además Otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto El camisón Los hombres de mí Critican la voz El bodo de andar La pinta La tos Critican Si ya La línea Perdí Se fijan Si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más si el bulto No interesa Porque pierden La cabeza Ocupándose de mí Yo sé Que muchos Que desprecian Comprar Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Si lo miro Y se queda Así suspiro Resoplando Como un for Si fea soy Pongámosle Que de eso Aún no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebonar Y rebonar Más La fealdad Que Dios Nos dio Mucha mujer Nos la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque moreta Siempre fui Yo soy así Que me engrupí Que me engrupí Que me engrupí